Damos gracias al Señor por un viernes más en su presencia, muy común, sabemos que los domingos estaban rotados y damos gloria a Dios, pero lo que viene los viernes, esta parte no se le será quitar, y que Dios le añada los viernes cada día más y más y más y más y más, porque aquí los viernes se enseña hablamos de la palabra, los domingos también, pero los domingos yo trato de traerle un mensaje bíblico que el Señor me da que glorifique sus vidas, glorifica el Señor y que ustedes sean glorificados por medio de Él, pero los viernes tenemos más oportunidad de poder enseñar, me va a tocar comenzar da más enseñanza a los domingos que se enseñan, pero yo predico de lo que Dios me da, conforme a la necesidad que el Señor vea en la iglesia, porque Él sabe cómo nutrirnos, amén o no amén, el Señor sabe lo que necesita el pastor, no conoce todas las cosas, yo puedo percibir en el espíritu, porque somos espirituales, que algo puede estar ocurriendo, te viniste con un otro camis bajo, tienes algún dolor, algo, o que Dios me lo muestre por medio de su espíritu, yo puedo orar por ti, pero no hay nadie que pueda hacer lo que el Señor sí puede hacer por ti, que Él conozca tu necesidad, que Él conozca lo que tú estás necesitando en ese momento para que tu vida sea transformada, o que el Espíritu Santo que está en ti, te ayude, se vivifique, y tú comiences a reaccionar a la palabra de Dios, a su voz por medio de la Escritura, por eso que nosotros tenemos que tener algo muy importante en nuestra vida que se llama intimidad, la importancia de la intimidad, vamos a hablar a través de la Escritura, y vamos a ver qué dice la Escritura con referente a eso, tenemos que tener cuidado con no descuidar la intimidad con Dios, porque podemos ser direccionados por nosotros mismos, o por nuestros pensamientos, y también dejarnos guiar por personas que tienen un pensamiento alejado de Dios, que parecen ser de Dios, pero no lo son, porque no operan conforme el Espíritu de Dios, sino que operan con el Espíritu del Hombre, y cuál es el Espíritu del Hombre, el Espíritu del Hombre constantemente quiere complacer, quiere elevar, quiere decir que cuida, a mí me da un poquito de alergia, aquellos que expresan mucho, que hacen acciones buenas, y que hacen cosas buenas, eso a mí que está como disfrazado de algo, yo creo en aquel que hace la obra de Dios, pero que se apega a lo que dice la Escritura, no camino conforme a mi pensamiento, porque si todos que estamos aquí caminaran conforme a nuestro pensamiento, entonces nos alejamos de la voluntad y el pensamiento de Dios, entonces cada uno caminaría según lo que cree y hacia donde se dirige, y no somos direccionados por el Señor, pero donde encontramos esa dirección, en la intimidad, pero en la intimidad es donde Dios se te revela como Dios, y te hace moverte no en tu voluntad, sino en su voluntad, cuando tenemos que tener cuidado, porque si no estamos en el, en ese lugar secreto, en ese lugar donde nosotros podemos estar con el Señor, podemos caer en lo que cayeron algunos profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 23, verso 22, a veces me afina Dios los ojos y a veces, Él hace como quiere, yo me someto a su voluntad, Jeremías 23, 22, cuando lo tienen me dicen, amén iglesia, muchos de nosotros pensamos que esto no ocurre, pero si ocurre, por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, no estoy diciendo no satanizo, que usted escuche y vea a otro pastor que no soy yo en el sentido en redes sociales o en algo, yo no, yo creo que Dios tiene algo que decir a través de todos, pero no, nadie sabe lo que Dios va a expresar o el, o la necesidad que tiene usted cuando pertenece a una casa, ay pastor usted que está hablando, yo sé la necesidad de mi hijo Calvin, o usted no conoce la necesidad de Jericho, o usted hermana Alma no conoce la necesidad de su hija, o de sus hijos, claro porque son de qué, de casa, y todo lo que recibimos en redes sociales no es que las predicas sean malas, son buenas, algunas, otras se salen de la tangente del cociente y del presente, pero hay unos buenos predicadores, yo también los escucho, pero yo sé que todo no me alimenta correctamente, porque aunque puede ser buen alimento puede caer pesado en mi estómago, ¿por qué? porque no es de casa, mamá sabe cómo cocinar, papá sabe cómo, bueno yo no sé preparar muchas cosas, pero yo sé que mi padre se decía, sabe la palabra que esta casa necesita, ay, 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 cuando no usted puede escuchar, por lo que yo que tenga cuidado, porque su hambre puede llevarlo a escuchar cosas que Dios no ha mandado, y cuando leemos aquí en Jeremia capítulo 23, verso 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras, Jeremia expresa a través del Señor, le está hablando al pueblo, y le expresa algo muy importante, de aquellos que predican y hablan la palabra, si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en mi, en su intimidad con, tuvieran hablado palabra mía, y hubieran hecho volver al pueblo mucha gente, y si usted estudia este texto bíblico, y completamente entenderá, que estos profetas, profetizaban palabras que Dios no había mandado a profetizar, ¿usted me sigue iglesia? y ¿saben por qué profetizaban así? porque se debaban influenciar por lo que estaba pasando en el pueblo, le decían, no está pasando nada, Dios está con nosotros, Dios está haciendo, dice, yo no le puse esa palabra a ellos, pero si hubieran estado en mi secreto, hubiera ocurrido como ocurrió con Jeremia, que habló esta palabra diciendo, que si ellos hubieran estado en mi secreto, ahora, ¿quién estaba en el secreto de Dios? Jeremia, porque Jeremia sí le predicó la palabra al pueblo, para que se arrepintieran de su maldad, dejaran su mal camino, pero cuando no tenemos esa intimidad con Dios, podemos ser direccionados por nosotros, o por otros en otra dirección, ¿me sigue? Gloria a Dios, así que la importancia de la relación con Dios, es lo que hace que funcione las cosas en tu vida, voy a volverlo a repetir, la importancia del secreto, de la intimidad, de la búsqueda de Dios, es la que hace que las cosas funcionen en tu vida, si algo no está funcionando hoy en tu vida, es porque algo no estás haciendo bien, o lo estás haciendo por tu cuenta, o estás escuchando a otros como lo hacen, pues Dios tiene una dirección para tu vida, hay palabras proféticas, hay palabras de ciencia, hay palabras de Dios predicadas en los altares, pero tú en tu intimidad conocerás el secreto, en los secretos, Dios te confesará, oh my God, en el secreto encontramos, Joa, que Dios te dice a ti, porque si hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran sabido, la palabra que tenía para el pueblo, ellos estaban errando, y muchas veces, nosotros caminamos erróneamente, por no tener intimidad con Dios, ay, se acabaron los años, pero yo estoy predicando palabras que estoy de acuerdo con Dios, porque Él fue el que me la mandó a predicar, eso hace que funcione, y que tu vida sea alimentada, y si tu vida es alimentada, entonces te desarrollas y creces, entonces tú dices, mi vida sigue igual, no hay cambios, no fructifica la cosa, las cosas no están avanzando, eso pregúntame, pregúntate si es que estás orando, si buscas a Dios, si zapatas un tiempo para Dios, donde es tu lugar secreto, donde no tienes que esconderte, porque en eso Dios habla, que habla de la intimidad que el hombre tiene cuando se acerca a Dios, ahora yo conozco cosas de mi esposa, que ninguno de ustedes conoce, porque yo tengo en lo secreto con ella, cosas que usted no le propicio enterarse, no estoy hablando, no se vayan por otro lado, estoy hablando de cosas íntimas que ella y yo conversamos, hablamos, que ninguno de ustedes conoce, y sabe donde se consigue esto, en la intimidad, podemos estar rodeados de mucha gente, pero hay cosas que mis hijos desconocen, que los que viven conmigo desconocen, porque hay un secreto, en la intimidad hay un secreto, y no es que estemos ocultando nada, simplemente que Dios necesita hablarte aquí, y muchas veces estamos ocupados, mirando hacia otro lugar, en tantas cosas, haciendo de aquí, y haciendo de allá, corriendo por aquí, y el Señor le dice, y si hubieran estado, mira, y si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiese hablado, y el pueblo no hubiese errado, así que en la intimidad de Dios, Dios hace que las cosas funcionen, que te desarrolles, y creces, si no estás creciendo hoy, algo debes preguntarte, que está pasando en mi vida, he dejado la intimidad, porque mire hermano, hay mucha gente con, con muchas cosas, pero no tienen intimidad con Dios, y cuando hablo de intimidad con Dios, no te digo de que debes orar 2, 4, 5 horas, o 20 horas, pero si tú tienes esa relación con Dios, donde hay una hora, donde tú te unes con Él, donde tú hablas con Él, donde tú te expresas, Él te dirá, en los secretos, cómo debe funcionar tu vida, pero muchas veces no caminamos en los secretos, y me gusta esto que dice Mateo, verso 6, capítulo 6, que cuando lo tienen, me dicen amén, iglesia, cuánto están aprendiendo, o lo estoy aburriendo, voy a comenzar a instruir más, en la justicia de Dios, y en la palabra, es necesaria que la palabra, ya se acabó la lechita, voy a comenzar a meterle un poquito más de quesito con carne, y vamos a ir metiéndole un poquito más de comida a esto, ya ustedes no están pa' leche, ya están ya ahí maticando papilla, carne, estamos poco a poco, pero vamos a aprender, ¿no lo tienen? Y miren lo que el Señor nos manda a hacer más, más tú, ¿a quién se mete ahí? ¿Sólo el pastor? Pero que busquen Biblia, lean Biblia, quiero que busquen la Biblia, imagínale, busca tu Biblia, busca Mateo 6, 6, ahí la tienes, yo sé que tú estás, tú estás conectada, aunque la gente piense que no, hermano, cuando yo llego a la casa, le pregunto a mis hijos, ¿qué escuchaste? Estabas distraído, estás en las locales, y yo no estaba en las locales. Carmen, ¿qué prediques también? Predicaste esto, esto, estaba apuntando, ahí está, él siempre está, yo le pregunto, y no, ¿por qué quiero? Ay, el pastor es obsesionado, y se instruye en su camino al niño, al joven también, y al adulto, pero a ellos, para cuando sean grandes, tengan algo, y por lo menos, saquen el celular y digan, mi papá, pues bueno, el pastor, pues predicó de esto, y yo me raro de esa palabra, pues si no tienen nada, de que se agarran, caen. Más tú, te hablas a ti, me hablas a mí, cuando ores, entra a tu aposento, un lugar donde tú tienes, es íntimo, un lugar íntimo, un lugar donde tú te encuentras con tu Dios, y cerrando las puertas, can, u, pan, candado, cerró, busca una hora que nadie le puede interrumpir, ora a tu padre, que está en, ¿a dónde? Vayamos al Antiguo Testamento, Oh my God, descubrimos algo, ¿qué descubrimos? Que Dios le encanta hablarte en lo... ¡Uuuh! ¡Qué bien, ah! ¿Qué dice Jeremías 23, 22? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, y Mateo 6, 6 nos dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento, ellos estaban lejos del altar de Dios. ¡Ay Dios! Estaban tan lejos del lugar de encuentro con Dios, que Dios no podía hablarle, ellos hablaban por sí mismos, no porque Dios les envió. Entonces, ¿cómo tú pretendes caminar, vivir, funcionar, si tu padre no te instruye en el secreto? Entonces, cuando ore a tu padre que está en... Está en... No en lo... Ahí se encuentra el... ¡Oh my God! No, 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 no. Los que saben más español que yo... Léame eso y entiendan. Léame ahí un momentito, ahí, me dice. Dice ahí. Ora a tu padre que está... No en lo... En... Dios le gusta la intimidad. Y mucha iglesia está muriendo, muchos siervos desviándose, muchos compensamientos extraviados de Dios, muchos haciendo acciones que no son correctas, porque han perdido el lugar íntimo y secreto, el cual debe usted tener una relación con su padre. Ahí dice su padre amado. Y tu padre que ve... Ahí sí. En lo... Ahí está. Él se encuentra en el secreto, pero él ve en el secreto, en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y por qué te recompensa en público? Porque tus acciones... ¡Oh my God! Yo creo que esta iglesia... No, yo no estoy predicando esta palabra. Tus acciones van acorde a lo que se te dice en los secretos. ¡Oh my God! Por eso que... La misma palabra nos revela y nos dice... Que él nos recompensará en público. O sea que lo que ocurre en público... Es la manifestación de Dios en los secretos. Ahora, cuando no hay intimidad con Dios, hay vergüenza en público. ¡Oh my God! Ahí lo vieron con fuladita a Dios mismo, el pastor. El pastor dejó el secreto con Dios. Pastor, usted ha estado todo el tiempo. Todo el tiempo. Están de trabajo. Mi esposa pensaba que era relajo. Y un día está trabajando conmigo. Y vamos en el... No, piensa que relajo. Y una me invitó prácticamente a salir. ¿Y a qué hora sale usted? ¿No quiere que relaje? Amor. Ja, ella se dio cuenta que es cierto. No, el pastor no es cierto. Oiga, es porque yo soy muy amable. Y la gente puede confundir la amabilidad con que... ¿Yo qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Y a mí, mi abuela, eso no lo aprendí en la iglesia. Eso lo aprendí en mi casa. Buenas tardes. Por eso que cuando alguien me pasa por ahí, no me dice buenos días. Yo... ¿Dormimos juntos? Mi sobrina está en cuchillo. Bueno, buenos días, tío. Buenos días. Y malinterpretó las cosas. Y mi esposa está allí. Y creo que estaba yo, pero también estabas tú. Y me dice, sí, y a qué hora usted sale. Y yo estoy con mi esposa. Bueno, ella no sabe. Piensa que es una trabajadora o no. Y yo, inocente, de verdad. Le digo yo como a las cuatro y media. Vamos saliendo de trabajo. Pero mi esposa, ella sí la captó. Ya yo esas cosas como que la paso por alto. Debo caer, salió sobre mi barba. Y yo, yo le digo, no lo interpreté así. Ustedes lo interpretaron mal. ¿Sí? Y todo el día con la cantar esta. Cuidado, esas cosas por ahí. Yo no, yo estoy tranquilo. Pero, ¿qué le quiero dar a entender con esto, iglesia? La vergüenza también llega al pueblo. ¿Por qué? Porque has dejado el lugar secreto. El lugar de intimidad. Donde Dios trata con tu vida. Donde Dios te habla. Donde Dios te dice lo que debes corregir. Donde Dios te habla para que hagas conforme a su voluntad. Y mucho estamos caminando lejos de la presencia de Dios. Porque hemos dejado el lugar de intimidad. Tenemos que volver al lugar de intimidad. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la palabra. Ahora, tenemos que volver a estas cosas. Me encanta escuchar a un joven hoy. Que puso un podcast y dice. Lo primero que yo hago cuando me levanto. En vez de abrir Instagram, Nacha, cualquiera de estas cosas. Me he propuesto. Porque dicen que él estaba tan adicto a las redes sociales. Que se levantaba y abriba las redes sociales. Así que él se ha propuesto todos los días. Lo primero que abre es el acto de la Biblia. Y esto fortaleció su vida porque la palabra comenzó a hablarle. Ahora pasa menos tiempo en estas redes y ahora pasa más tiempo en la intimidad. Porque Dios se revela en los secretos y te hace gustar de las cosas que él tiene. Oh no, ya que no me están entendiendo. Te hace saborear de lo que tiene para ti. Entonces, como te gusta, tú comienzas a buscarme. Hablaba yo con mi hijo Jonathan. Y le decía, necesito más tiempo para pasar con Dios. Y le digo a usted, tú te imaginas, hijo, si yo me tiera unas cinco horas. Me pudiera irme a orar a un lugar. A apartarme. Y le digo a Dios, Señor. Señor, proveerme lo que tú necesites proveerme para pasar más tiempo en los secretos contigo. Y no estoy poniendo excusas. Tengo que trabajar. Tengo que poner algunas cosas en orden. No quiero ser gravoso para mi casa. Pero la verdad es que yo necesito más intimidad con Dios. Todos necesitamos más intimidad con Dios. Un pastor sin intimidad no tiene que predicar. Se seca. Y yo hago mi esfuerzo en la madrugada. Voy oro, clamo y busco. Pero yo sé que Dios me está llamando a más. Y ahora me invento las tres. Me invento las cuatro. Me invento las siete cuando me vuelvo a levantar. Estoy en todas esas horas que estoy orando. Estoy buscando el rostro. A las cuatro veces me quedo dormido. Pero pongo el reloj a las cinco. Y mi esposa nada más se mueve. Y ella dice, oye, pero es que no para. Pero es que yo estoy esforzando para estar en el secreto de Dios. Porque si yo estoy en el secreto de Dios, tengo que ofrecer. No voy a hablar tonteras. No voy a hablar cosas que ustedes no necesitan. Voy a hablar de palabras. Porque estoy en los secretos. Porque dice Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho volver el corazón de ellos a mí. Hubieran hecho que retrocedieran de su maldad. Un pastor no en los secretos va a querer agradar. Dios te va a bendecir. Y no estoy en el desacuerdo porque te bendiga. Que te re bendiga. Pero el letidero no te salva. Me gustó escuchar el testimonio de Daddy. ¿Sabe qué es Daddy? Decía, deje todo. Que Dios lo ayude. Porque todavía es un bebé espiritual. Eso lo vamos a aprender en la clase. Que es un niño. Que es un bebé. Que es un niño. Y que es un maduro espiritual. Aunque tenga la elocuencia. Porque Dios dota de dones y talentos. Pero le falta madurez. Y eso lo adquiere en la intimidad, en el tiempo. No que Dios no lo pueda usar. Dios sea quien quiera. Así que más tú cuando dores. Sepárate. Espera que todos se duerman. Ay, que estoy cansado. Yo también llego cansado. Hermano. Hoy quise estar libre. Y un varón me llamó varón. No quedó muy bien esto. Que Dios pueda venir. Pastor, para que me ayude. Ustedes que saben hacerse. El fitness. Lo he aprendido. Hacer fitness con el podcast. Y para que quede bien. Ahí trajo que al principio no me salían. Pero con el tiempo la práctica te hacen. Y yo, ajo, me va a sacar del viernes. Ya, yo el viernes yo cierro. Yo no quiero hacer nada. Pero fui. Dale, barro, barro. Va, va, va. Para la ayuda de tata. Se terminó y me fui. Yo dije, mi trabajo aquí terminó. Mi trabajo era abrir el corazón y operar. Ustedes cierran y ustedes hacen una operación de seguridad práctica. ¿Qué pasa si perdemos la intimidad? ¿Perdemos la destreza? Perdemos la cualidad de escuchar a Dios. No sabemos si es Dios o es el hombre. Y yo me pongo aquí. Y no estoy en los secretos. Comienzo a predicar un pocotón de cosas. Y un pocotón de cosas que no necesitan. Y al final los relleno y los relleno porque no estoy en los secretos. Y al no estar en los secretos no tengo que ofrecerle. Porque no sé que hablarle al pueblo. Y comienzo a hablar cosas mías. Por mi intelecto. Por mi capacidad. Por mi hermenóptica. Por mi homiléptica. Y comienzo a sacar como sé. Sacar una interpretación bíblica. Y te doy palabra de Dios. Pero la palabra no está sazonada. Necesita el gusto para ese paladar. Que Dios dice. Wow. Que palabra como la de hoy. Que te está llamando Dios. A que vayas a los secretos. Para que vuelvas a la intimidad. Para que vuelvas a ese rincón de búsqueda. Y tengas que dar. Y puedas funcionar. Y crecer en el Señor. Amén. Al poco amén. A todos los pastores. Claro. Si la carga no quiere. Ella quiere sueño. La quiere dormir. La quiere comer. Pero tenemos que. Dios me ha dado autoridad. Úsala también. Para que esta carga no se va. Amén o no amén. Amén. El celular se ve. Ya que nos lo han enviado. Se traba. Desde que llegué. Tengo el mismo. Yo. Usted y yo. Él y yo tenemos muchos secretos. Con Dios aquí. Que me cuesta. Yo creo. Yo escribo. Todo. Todo está aquí escrito hermano. Todo lo que yo predico. Está aquí escrito. Yo voy escribiendo. Lo que Dios me va dando. Conforme a la semana. Yo voy escribiendo. 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 Y pego los textos bíblicos ahí. Porque me ayuda a recordarlo. Donde esté. Trato de tener esa intimidad. Con Dios. En los secretos. Ahora. Cuando estás en los secretos de Dios. Y oras en los secretos. Número uno. Apunta. Desarrollas una relación con Dios. Para lo que anota. Desarrollas una relación con Dios. Y cuando te hablo de desarrollar una relación. Es como la que yo he desarrollado. Con los líderes de esta casa. Ellos conocen más de mí. Que muchos de ustedes que se congregan conmigo. Si o no Mel. Si o no Alma. Hay cosas que Alma conoce de mí. Que toda la iglesia no conoce. Pero por qué. Porque hay una. Relación. Una intimidad. Así que el secreto. Que hace el secreto. Número uno. Desarrollas. Nosotros en la iglesia. Con algunos. Con los líderes. Hemos aprendido a desarrollar. Intimidad. Por eso que conocen cosas de su pastor. Que muchos no conocen. Y hay cosas que. Mi esposa conoce. Que ni los líderes conocen. Pero hay cosas que. Yo creo que Dios conoce de mí. Que yo mismo. Ni siquiera conozco. Que están ahí. Entonces. Él me ayuda. En estar en la intimidad con Dios. En estar en los secretos. Me ayuda a desarrollar. Una relación. A que yo sepa más de Dios. Y que Dios. Me diga más de lo que yo debo saber de él. Y nos conocemos. ¿Sabe qué más ocurre? Número dos. Crecimiento espiritual. Si usted no está creciendo. Usted está incumpliendo la palabra. Y preguntará. Pastor. ¿Por qué? ¿Es necesario crecer? ¿La palabra lo dice? ¿A dónde lo dice? Dime. ¿Qué dice? Por lo menos el texto. No diga mejoramente. ¿En qué texto más o menos? O recíptelo. No tiene que decirlo textualmente. Romano. Tármelo. ¿Qué? Un texto bíblico. Sin texto. Dice. Creciendo. En la obra del Señor. Siempre. Busca. Lo metan en Google y le vas a ir. Tú procuras estar creciendo. En la obra del Señor. Siempre. Entonces. Tu crecimiento. Depende de tu relación. De tu intimidad. Y muchos van a querer. Crecer. Pero no puedes crecer. Si no hay intimidad. Tú necesitas. El abono de la palabra. Tú necesitas. El abono de la oración. Tú necesitas. La guianza del Espíritu Santo. Para hacer crecer. Tu vida espiritual. Número tres. Voy más rápido. Porque tenemos que orar. Escuchar. La voz. De Dios. Por medio del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas. A tener una intimidad. Con Dios. Desarrollas. Un oído espiritual. Cuando te tienes un oído espiritual. No te hablo del oído físico. Aunque usted puede escuchar a Dios audiblemente. Si así es lo desea. Pero Él te habla dentro de ti. Se revela dentro de ti. Te dice dentro de ti. Pero todo eso se alcanza. En la intimidad. En los secretos. Porque Dios dice. Si hubieran estado. Si hubieran estado. En mi secreto. Tuvieran que hablar. No todas cosas que no son. Sino lo que yo he dicho. ¿Es así? ¿O no es así? Hay tres etapas en los secretos. No quería darse. Quería darse en otro mensaje. Por eso lo voy a dar. La primera etapa. El Señor habla de mi secreto. Ahí mismo te lo dice. En Jeremías 22. 23. 22. Pero si hubiera estado en mí. No en su secreto. De él. En el de él. En donde él está. Ahora. Cuando escuchamos aquí. En Mateo 6. Más tú cuando ores. Nos da indicaciones. Entra en tu aposento. Y se la da la puerta. Hola a tu padre. Que ya se encuentra allí. Encuentras a Dios. En el secreto. Encuentras a Dios. ¿Dónde? En el secreto. Y número tres. En lo secreto. En lo. En lo secreto. Te hace conocer. ¿Están? ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Se lo digo en inglés? ¿O se lo digo en español? Pastor. ¿Y estas palabras por qué? Porque hoy la iglesia. La mayor parte. Se hizo una encuesta. Escuche esto. Y el 87% no ora. Hora. Habla palabras a Dios. Pero no ora. Entrar en el secreto de Dios. Es permanencia. Es constancia. Es dedicación. Así que no creas que con dos o tres palabras. Tú puedes orar como quieras. Yo te voy a meter en tú. Pero si yo quiero encontrar. Que Dios me revele en los secretos. Lo que yo necesito. Necesito estar en el secreto de Dios. Debo entrar en el secreto. En los secretos. Y en los secretos. Me hace. Me revela. ¿Y por qué usted camina confiado? Pastor. Que a veces las cosas se ponen apretadas. Es porque en el secreto. Él me dice. Que todo va a estar bien. Si él me dice. Agárrate más. Porque viene más tribulación. Dios mío. No voy a salir de esto. Pero cuando él ve el secreto. Te dice. No tranquilo. Dios mío. Yo tengo para ti. Entonces la palabra. Se te revela. Dios mío. Se te revela en los secretos. Entonces por eso que te digo. Comienzas a escuchar. La voz de Dios. Por medio del Espíritu Santo. Entonces. Número cuatro. Ocurre esto. Él es guiado. Por el Espíritu Santo. Y no guiado por ti. Porque en los secretos. Dios te instruye. Para que seas guiado. En la verdad. Dios mío. Yo sé que a ustedes. Muchos no me emociona. Este tipo de mensajes. Porque. Ay. Que el secreto. Que la oración. Pero. Allí. Es donde vas a encontrar. Lo que necesitas. Para tu vida. Porque cuando eres guiado. Entonces Dios. Has preparado. Un camino. Donde todo lo que hagas. Te va a salir. Bien. Porque. Estoy predicando locuras. No. Escucha. Tu padre. Que ven los secretos. Te recompensa. Oh my God. Hay que recompensa. ¿Cuánto ha recompensado a sus hijos? Ay. Le salió una buena nota. Te voy a comprar una Nike. Te voy a comprar una McDonald's. Mira. Jennifer. Mira la moneda. Una Nike. Recompensa. Mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro padre. Que nos ama. Él ama la intimidad. Y como. Ama la intimidad. Y tú estás presto. Para escuchar su voz. Dejarte a guiar por él. Porque te mantienes ahí. Él no tiene problema. En recompensarte el público. Oh my God. ¿Está siendo edificado? ¿Está siendo edificado? Para no predicarle más. O no le predico más. ¿Ya? ¿Están bien hasta ahí? ¿Un poquito más? Un poquito más. Cuando. Después que eres guiado. Él te establece. Sí. Ya no eres movido. Eres establecido en su verdad. Y como estás establecido en su verdad. No te mueves. Por una. Verdad subtonima. Que el Dios no mandó. Esto pasó en la antigüedad. También pasó en el Nuevo Testamento. Que muchos se trabieron de la fe. ¿Y por qué se trabieron de la fe? Porque dejaron de oír la voz de Dios. Y comenzaron a oír la voz de extraviados. Ay Dios. No te metas por ahí. Entonces la palabra te establece en la verdad. Entonces comienzas a tener una vida en el Señor y prosperas allí. ¿Qué lección nos da Jesús? ¿Quieren un poquito más o ya? No sé si pueda terminar este mensaje. ¿Quieren que lo termine o no? Ay no. Pero yo necesito en ese ánimo. Amén. Amén o amén. 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 Ok. ¿Qué lección nos da Jesús? Y nos enseña que es la intimidad de los secretos que te lleva a dos cosas primeras. Número uno. Apunte a otro número uno. La manifestación de la gloria y de su poder. La intimidad te lleva a la manifestación de la gloria de Dios y de su poder. ¿Qué quiere decir con esto? Dios se manifiesta en ti. Y el poder es lo que sale de lo que ha sido revelado en ti. Entonces ocurre lo segundo. Segundo, se muestra la evidencia del tiempo que ha pasado con Dios. No me digas que pasas tiempo con Dios y sigues siendo el mismo. Eso no es cierto. Eso no funciona. Si pasas tiempo con Dios entonces es visible. Se puede ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque tenemos intimidad. Entonces se manifiestan los cambios. ¿Y por qué te cambios? Porque tiene una relación de intimidad. No solamente domiquero, viernes cero. Voy orando a Dios por un miércoles de enseñanza. Pero bueno, vamos a ver cómo Dios saca el tiempo para meterlo y sentarme aquí con una mesa y enseñar más de algunas cosas que la iglesia necesita. No puedo extrañar palabra. Entonces comienzas a desarrollar y cuando desarrollas entonces vas alcanzando madurez. Observemos lo que el maestro hace. Nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo a Mateo ahí mismo, 14, 23. Cuando lo tienen me dicen amén. Debe estar cerca de ustedes porque antes le di a Mateo 6, 6. ¿Qué digo Jesús? ¿Qué digo la palabra? Cuando oes, entra aquel en tu aposento y cerrada la puerta. Eso lo expresa el Señor por medio de su palabra. Y te uso Mateo para que veas que lo que él habla lo cumple. ¿Quieres que te enseñe ese novenido ya, Andrea? Todavía sigo siendo algo maestro. Todavía hay intimidad. Porque el día que no hay intimidad me seco, padre. No tengo que con qué consejo darte. ¿Qué decir? Mateo 14, 23. ¿Lo tienen? Dice Jesús, mira, a veces hay que quitar las multitudes de ti. Los distractores de ti. Distractores. Quitando los distractores. Y mira lo que dice la Escritura. Despedida la multitud. Despedida. Adiós. Goodbye. I'll be with the energy. Subió al monte. ¿A qué? ¿Pero a qué? A paz. Subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Están leyendo palabra? ¿Hay poder o no hay poder en la palabra del Señor? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia. ¿Usted se imagina la cuarta vigilia? ¿Qué usted cree que era la cuarta vigilia? Cuando, cuando, lo por lo normal no es así, pero la primera vigilia de los judíos comenzaba a las seis de la tarde, siete de la noche, era la primera vigilia. Luego a las nueve, cuando tomaban tiempo de oración, nueve, dos en la noche, cuando era vigilia, vigilia, dos, a la cuarta era a las tres de la mañana. Jesús estaba orando a las tres, aproximadamente, en el tiempo crono de nosotros, tres de la mañana, a la cuarta vigilia. Estaba Jesús todavía, y ustedes, la monorita ya no pueden. Estaba en la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuche esto, ¿por qué Jesús se conectaba con el Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres operando en uno? ¿Y por qué Jesús oraba? ¿Por qué usted cree que lo hacía? ¿Por qué usted cree que lo hacía? ¿Por qué? Para poder entender esto, tenemos que buscar otro texto bíblico. No, si es el que tiene, manténgalo ahí, porque vamos a volver a, volveremos. Como dijo el Señor, volve a. Vaya Filipense, dos, seis. Ahí, ahí encierro. Filipense, dos, seis. ¿Quieren aprender o no quieren aprender? O yo lo dejo aquí, yo no puedo. ¿Quieres, no? Ok. Filipense, dos, seis. No voy a, no voy a darle copia a nadie de este mensaje, si uno no está. Estoy dando palabras. ¿Ah? Hablando de Jesús, este verso dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús es Dios, es uno con Dios. El ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. O sea, que no tenía poder sin que Dios le diera el poder. Era Jesús, no pecó. Pero para que entendamos este texto, él se despojó de su poder. Así que para él tener poder y poder hacer las cosas, tenía que ir a la intimidad. Oh my God, ¿entendieron? ¿Están entendiendo? Jesús es divino, no entendemos, pero él murió con un hombre normal. Porque si no el sacrificio, hubiera sido trampa. ¿Me siguen? Porque él no le hubiera dolido a los clavos, porque él es suficientemente poderoso para que a los clavos no le duela. Fue el mal tratado, lo sufrió. Pero él necesitaba ir al Padre para que el Padre le diera poder. Mira, te lo refiero a mí, dice, las obras que yo hago no las hago por mí, sino el Padre que me ha enviado. Necesitaba del Padre en ese momento. ¿Por qué? Porque él se había despojado de su vestidura de Dios. My God. Y solo Dios, Padre, podía darle ese poder. ¿Y qué hizo? Apenas que salió de la cuarta vigilia. ¿Lean conmigo? Vamos atrás. ¿Ya entendieron que se despojó? ¿Quieren un poquito más? Tomando forma de siervo. Vamos, vamos, Filipe es el mismo atrás. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uy. Él se hizo semejante a ti, a mí. Así que cada clavo, cada latigazo, cada golpe, lo sintió y le dolió. Oh, my God. Por eso dice, Elohim, Elohim, Lava Zabatami. ¿Por qué? Porque en ese momento cargó todo nuestro pecado y Dios no se mete con el pecado. Y al cargar todo nuestro pecado, Dios quitó su rostro porque vio el pecado de toda la humanidad sobre él. Oh, my God. Él dice, el tuyo, el tuyo, el mío, el pa, 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 lo que están ahí, lo tomo para mí. Por eso que él llevó cautiva, cautividad. El pecado lo venció por nosotros. Así que es el sacrificio, oh, my God. Perfecto. ¡Muy! Santo. No importaba. Así que las obras que él manifestaba no las manifestaba, por supuesto, porque él no tenía la capacidad porque se había descojado. Así que la intimidad, después de haber logrado, mira lo que ocurre, ahora sí vamos al río. Más en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre. ¿Andando sobre? Y usted dirá, sí, Jesús, no. Ese le dio su autoridad y ese poder para caminar sobre la samba. Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué no haría si usted pasara más tiempo con Dios en la intimidad? Sus problemas no serían problemas, usted caminaría sobre ellos. Ay, papá. Para que Jesús llegara a la barca, tenía que caminar sobre la samba. Así que él se llenó, se apartó, se separó, buscó la presencia, oró al Padre y él manifiesta, por el día, él manifiesta en la intimidad, el poder y es visible. Y él caminó sobre las labas. ¿Me sigue o no me sigue? Dice ahí, que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Eso es lo que ve en el pocotón de gente. Cuando Dios se acerca, ve un fantasma, porque no aprendió a reconocer que es el Maestro, que es Dios. En una sombra grande, se asusta. Ni le hablo de cosas íntimas, podría decir, el pastor está loco. El pastor habla de locura. A mí me han levantado. Ay, ya, el pastor está hablando de locura. A veces yo estoy durmiendo y le digo, Señor, no voy a poner el arma, párame tú. Y me siento literalmente, ¡pam! Me pararon. El pastor de Dios se tiene donde quiera. Dios, gracias, Padre. Dice, para los que quieren intimidad con Dios. No exaltación, ¿eh? Porque dice que Dios te recompensará en público. ¡Eh! Tú no tienes que exaltar. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les... Por lo menos les habló para que les reconocieran la voz. Diciendo, ¡tened ánimo! Yo... Soy. Uuuh. Uno sin estar preparado para este misterio. ¿Quién es el yo soy en la antigüedad? Dios. Yo soy. No digo, soy Jesús. Yo soy. Por eso que Padre y Espíritu Santo son uno. En ese momento en que estaba caminando sobre las aguas, ya no era Jesús el hombre. Era yo soy. ¿Ustedes están entendiendo misterio? Por eso que él tenía la facultad de que Dios en él. Dice, yo en el Padre y el Padre... Dios, 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 no estoy hablando de la Biblia. No se asume que el pastor lo está inventando locura. No busque la palabra. Yo soy el Padre en mí. Y yo es. Yo soy. Y digo, Jesús dice, yo soy. Cuando le preguntaron a Moisés, ¿y a quién le digo al pueblo? Oh, my God. ¿Quién lo va a ir a decirle que yo soy? Oh, my God. Así que cuando el yo soy llega, tú tienes que estar atento a la voz del yo soy. Ahora el yo soy te hará hacer cosas sobrenaturales. Ay, Dios. Entonces le respondió Pedro el intrépido, ¿ah? Yo soy muy parecido a Pedro. Intrépido, meto la pata, meto las dos. Y digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobregazado. La intimidad de Jesús, cuando sale, no sale convertido como Jesús. Sale convertido como el yo soy. Tener ánimo. Y ellos saben cuando le habló el yo soy. Amor del Dios Todopoderoso que descendió sobre las aguas a caminar. Y el yo soy te dice hoy, ven y camina. Le dio autoridad. Dios nos da autoridad para caminar sobre los vientos, sobre las aguas. Y no pienses que Pedro caminó sobre aguas tranquilas. Dice que se había levantado una gran tempestad. Y él caminó sobre la tempestad. Así que no le tengas miedo a lo que te ocurre. Porque la intimidad te lleva a conocer el poder del yo soy. Oh my God. Salute. Yo no sé si le estoy predicando demasiado profundo. O estás recibiendo en el espíritu. Allí. Allí. En el aquí de Dios. Y pero dime. Si tú eres el yo soy. Yo escuché el yo soy. Partió el mar en dos. Yo el que el yo soy. Hizo que otros también. Partieran en agua en dos. Si era el yo soy. Paró el sol en Gabaón. Uh. El que el yo soy. Yo quiero caminar con el yo. Soy que lindo. Pero la diga. Ay que pedo sustió. Sí. Pero fue el único que se retió. El que se atreve a ir a la intimidad. Se atreve a meterse en las aguas. Está bien. Hay humanidad. Manda que vaya y vente a frajar. Ustedes se imaginan ese espectáculo en tres veces. Una de las cosas que le voy a pedir a Dios. No sé para qué le doy mi secreto. Yo tengo una lista de cosas que hay. Dios mío pásame el videíto en el cielo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Yo no voy a pedir todo. Yo no voy hasta ahí arriba. Para ellos si me da a un hombre. A los ángeles así como tú. Con un cuerpo bonificado. Pero pónmelo ahí en pantalla. Vivo y cante 3D. Como Pedro caminó. Yo quiero ver. Yo oye Pedro tremendo. Porque lo voy a saludar. Usted me entiende. Pedro caminó sobre las aguas. Yo me voy a decir. Él es pecador. Pedro era pecador. Todo lo que cae ley de gravedad. Si es agua y caminas sobre ella. Debes hundirte. Es la ley de la física. Indica que debes caerte. Si me tiro. Disculpen. Me levanto aquí. Y tanto sostenerme. No puedo. O sea. Jesús. Dios. Hizo que Pedro violara la ley de gravedad. Lo puso a caminar sobre donde no se podía caminar. Lo mismo que hizo él. Lo puso a hacerlo él. O sea. Que cosa Dios no puede hacer como una iglesia. Que le busca. Que intima. Que busca su presencia. Va a pedir la trono. Dios. Dios. ¿Qué son tres cositas para Dios? Nada. Caminaba. Y yo digo. Pero. ¿Qué dicen? Yo me imagino que al principio miraba a Jesús. Como todos padres que caminan. Y yo me imagino a un bebé caminando. El bebé mira. Y dice al niño. Ven. Ven. Ven papi. Y él te mira. Pero de repente. Di un pasito mal. Y comienza a mirar el piso. Pero se desenfocó del que le da gloria. Cuando te desenfoca del que te da gloria. Te vas hundiendo. Haciendo. Te hundes en cosas que no son de Dios. Y que. Y que. Ay. Comenzó a tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos. Perdemos la visión. Perdemos el contacto. Nos da miedo. Dios. Hombre de poca fe. Y lo toma. Ay. Para dentro. Y lo toma. Ahora le pregunto yo. ¿Y cómo regresó Pedro a la barca? Aunque tengas miedo. Ven acá. Cristo. Ponte aquí al lado mío. Ven. Come here bro. Aquí. Me hago. Pedrito. Ah. Tú mibita. A ver. Tírate el piso. Alco varón. Eso. Ahí está Pedro. Pedrito. Va a dentro. Levanta la mano. Va a dentro. Y el señor que. Yo me imagino. No lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que Jesús lo agarró. Pero te voy a enseñar cómo se hace. Solo te hundes. Conmigo te mantienes abrazado. Usted está entendiendo en tu iglesia. No sabe que no te lo amanezco. Conmigo a tu lado. Tú te ha entendido. Porque yo quiero llegar a la iglesia. A la intimidad. La intimidad te hace caminar sobre tus problemas. Sobre tus circunstancias. Oh my God. Tú te haces. Gracias. Tú estás entendiendo este mensaje. Carmen. Tú estás entendiendo que quieres caminar con tontos. Camina con Cristo. Él te saltará cuando sea tiempo. Él te llevará. Tú te nadie te puede llevar. Tú te podrías caminar. Tú te puedes caminar. Tú te puedes caminar. Yo quiero esa intimidad. No sé ni cómo yo puedo ir con tu mensaje. Le doy Dios mío a tu mensaje. Y comenzó. Comiaco, comiaco, comiaco. Que Dios es el que hace las cosas. Yo no sé. ¿Qué ustedes van a hacer? Pero yo quiero la relación con Dios. Así que de nosotros depende. Para poder manifestar las cosas de Dios a otros y que se manifiestan en nuestras vidas. Debemos tener intimidad. Esa es la clave. No hay otra. No hay otra. Puedes saber mucha biblia, pero sin intimidad no vas a conocer lo que Dios tiene para ti. Dejarte guiar es la importancia que todos nosotros debemos seguir. Dejarnos guiar. Siempre la intimidad con Dios manifestará lo que hemos recibido. La intimidad con Dios. Es lo que va a manifestar lo que hemos recibido. Así que si no estás manifestando nada significa que estás falto de intimidad. Y también en lo que nos vamos a convertir. Si andas con sabio. Y si andas con necio. Por eso es que yo escojo con quien amo. Mira. No quiero rajar. Yo quiero que mi hijo con humildad cuídate, papá. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Dios. Dios lo va a usar. Dios. Hasta que él está teniendo una intimidad tremenda. Dios te ayuda a mantenerte ahí. Pero eso no salió de la noche a la mañana. No, señor. Y él dice. Yo no sé dónde será despertado. Ahora sacame ese deseo. Donde está él metido. Dios te siga ayudando. Que no pierdas el fondo. Yo no lo he empujado. Pero yo le he orado a Dios. Y le digo. Él. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué tú le estás pidiendo a él? No sé. ¿Qué quiere? Porque él está ahí pegado. Y palabras. Y estamos ahí. Ahora él. Me habla palabras de sabiduría. Y yo le miro. Eso no es común. Mentir. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué habla sabiduría? ¿Por qué te expresa de esta manera? ¿Qué está? ¿Qué? O sea, estoy metido ahí en la biogloria a Dios. Anda con sabio y te volverás sabio. Anda con necio y te volverás caerá en su necedad. Pero si él camina con un hombre que nada más habla de Dios. Que nada más respira de Dios. Que él camina. Y le digo. Esto le agradaría a Dios. Líjalo bien. Esto me he quejado en todo. Pero es que Dios está metido en todo en mi vida. Porque si yo veo algo que no queda bien este poste. Lo pinté yo. Le falta una manito. No sé. Tengo que acercarme. Y yo. Papá. Y yo lo miro. Y cuando me lo tocan. Valentín me lo tocó. Y le digo. Ya lo tocaste Valentín. Y vuelvo y lo tocho. Y le digo. Después me lo tocó Melvin. Otro. Y yo. El pastor. Se lo toqué. Y al pastor. Le estamos tocando la cosa al pastor. Y él lo puso a su manera. Yo fui. Y no lo retoqué. Y fue que lo había hecho mal. Es que yo digo. Es para Dios. Yo pinté ese poste para Dios. Así es mi cercanía. Y él lo ha visto. Le digo. Haz las cosas como para el Señor. No como para los hombres. Y le he indicado eso. Y le digo. Gloria a Dios. Yo no lo correteo. Yo no estoy encima de él ya. Está fluyendo solo. Y le digo. Gloria a Dios. Por lo que Dios está haciendo en mi casa. Y yo sé que por ahí vendrá la otra. Y yo sé que por ahí vendrá la otra. Va a comenzar a fundir el poder de Dios. Porque lo que yo hago en la intimidad. Manifiesta tu gloria en mis hijos. Manifiesta tu gloria en mi casa. No me descarga padre. Ayúdame a dar esos cabezones. Y a mi hermosa princesa. Yo le digo así de cariño. A no me vayan a tomar mal. Sí. Porque el pastor princesa. A todos mis hijos los amo por igual. A todos. Y ellos lo saben. Se ponen mis zapatos. Se ponen mis ropas. Se ponen todo. Hasta mis. No le digo que no se ponen. Y eso que tienes puesto no es mío. El mío estaba suce. Mis zapatos están allá. Muchos. Y después me los traen. Que no los puedo volver a usar. Porque. Tienen una horma en el pie. Que cuando me lo pongo ya me duele mi pie. Y porque me pasó ya me lo desarraigaron. Así que que la intimidad con Dios. Ya me. Ay Dios mío. Manifiesta lo que hemos recibido. Y también manifiesta en lo que nos vamos a convertir. Entonces no olvides esta frase. Somos el reflejo del tiempo. De esa intimidad que pasamos con el Señor. Lo demás. Es puro bla bla bla. Ahí es donde se refleja. Lo que está ocurriendo. Y oro por mis hijos. Que Dios los ayude. Para que no. Se aparten. De la palabra. Ellos están sujetos a pasiones igual. Como a cualquier otro. Yo sé que el diablo no lo deja quieto. Pero yo confío. En que la palabra que se le ha dado. La van a retener. Que no van a sucumbir. Ante cosas que no son correctas. Así que entonces iglesia. Somos el reflejo. Del tiempo. Que pasamos en intimidad. Con el Señor. Dime. Con quien andas. Y te diré quien eres. Es un dicho. Bien dicho. Andaba con mi amigo de la esquina. Y me la pasaba. Era. Me convertí a Cristo. Andé como hombre de Cristo. No es que lo desprecié. Yo seguí amándolo. Seguí orando. Muchos han convertido al Señor. Muchos le hemos ganado para el Señor. Pero así mismo. Como Dios me ha dado. Y yo he orado. Para que Dios se lo gane a ellos. Y si doy palabras. Le doy. Pero no pasó mucho tiempo ahí. Porque después terminó. Sí, sí. La carne. La carne. Tint, tint, tint. Tint, tint. Tint, tint. Tint, tint. Tint, tint. Y el pastor que no va a salir. Y las piernas se mueven sonrita. Y no. Ya. Un rato. Ya. Se acabó. Nos fuimos. Dime. ¿Con quién andas? Así que no me vengan con cuentos. Dije. Pastor. Que yo estoy metido con Dios. Y andas de lo mismo. Dale. De aquí. Echale cuentos a otro. Yo te falte de intimidad. Al papá. Y yo no le digo nada. Porque no. Que a poco quiero avergonzar a nadie. Espiritualmente. Yo puedo ser una persona joven. Pero Dios me ha dado la madurez espiritual. Para discernir. Y yo. Digo. Todavía es niño. Hay que darle dinero. Ya. Eso lo vamos a ver en la clase. No se pierdan en la clase. Vamos a ver eso. Lo que iba a comenzar. A darle interpretación. Pero le falta una. En la clase. Porque si no. Se me vuelven. Se me vuelven. Doctor. De la ley. La palabra. Sin la presencia. Sin el espíritu. Sin la guianza. Se extravía. Así que. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar el tiempo. Que nos quedaba. Mil disculpas hermanos. Pero. ¿Cuánto recibieron esta palabra? Esta palabra. Viene de parte del Señor. Para ustedes. ¿Saben? Así que. Digo. Se está haciendo cosas maravillosas. ¿Cuánto lo creen? ¿Dónde estamos? Adoradores. Que adoramos en antes. Hasta lo que salió más. Se oyó bien. Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Voy a orar por alguien. Que me pidieron una petición aquí. Hermana Rosa. Me pidió que oráramos. Por alguien. Hermano. Gracias. Gracias por sus oraciones. Han dado muchos frutos. Sigan orando. Todavía. No me ha llegado la residencia. Pero ya me aprobaron. Ya salí aprobado. Me aprobaron mi petición familiar. Gracias a mi esposa. Pero sé que fue Dios el que intervino. A mis hijos ya también están aprobados. No están esperando. Así que estamos esperando la. La green card. Y ahora tengo que decir en inglés. A green card. Tarjeta verde. La residencia permanente. Dios me traba aquí con un propósito. El pastor hoy me mandó una foto. Y él dice. No la había visto de esta manera. Por ahí se la enseño. A la gente de la clase. Pueden ver esta foto. Algunos de ustedes que se la pueden interpretar. Ese soy yo abrazando a mi pastor. En Panamá. Ese es el pastor Chepote. Estábamos en una construcción en la iglesia. Y yo estaba con unos guantes. Pero dice la frase. Abraza esta bandera. Y yo le digo al pastor. Había algo profético en esta foto. La bandera de los Estados Unidos. Y él me la manda. Y creo que hace dos días atrás. Nos dieron la noticia. Me mandaron por el correo. La aprobación de su petición. Nomás te esperaron que me llegue la carta. Pero. Y yo veo esta foto. Y yo digo. Pastor. Le escribo. Este es algo profético. Y yo no lo mandé por eso. Nomás te lo mandé. Y recuerdo. Pero en este momento. Yo voy y dice. Abraza. Este lugar. Yo le dije. Hay algo profético. Y dice. Yo no lo había visto de esa manera. Pero yo bueno. El hombre espiritual. Dicía de todas las cosas espiritualmente. Esa es una foto. Que en la construcción de la iglesia. Allá en Panamá. Y yo lo abrazaba a él. Yo era muy pegadizo a mi pastor. Pero a veces me echaba de su lado. Pero no importa. Coría con corrones. Pero yo estaba ahí. Yo quería aprender. Camina con sabio. Y te volverás sabio. Camina con gente. Que pueda edificarte. Y serás edificada. Pasa tiempo con Dios. Y Dios en los secretos. Te revelará el secreto. Que tienes para tu vida. Hay algo para ti. Que no es para ella. Y puede estar tomándolo de ella. Creyendo que es. Pero si vas a los secretos. Dios te dará lo que tiene para ti. No lo que tiene para otro. En los secretos. Así que esta es una iglesia. Que se va a volver a la oración. Por eso que estamos orando. Los miércoles. ¿Quién oró? Nadie se acordó. Hay que mandar un mensaje. Los libres de todos los miércoles de oración. Vamos a mandar oración. Porque si no. La gente se conecte. Yo se me conecte. Porque hay que volver a la intimidad con Dios. Él pondrá paz. Y gozo. En nosotros. La intimidad. Nos hace mejor. Eres el reflejo. De lo que. Te rodeas. Rodéjate más de Dios. Y que tu vida refleje la magnificencia. La gloria. De Dios. ¿Cuánto quieren manifestar la gloria de la vida? Intimidad. Intimidad. ¿Cuál es el elogán de este año? Ustedes sin saberlo. Ya Dios me lo había dado. Intimidad. Y Dios vuelve. Intimidad. Quiero que tengan intimidad conmigo. Y la gente verá hoy. Vi esto en visión. La gente te verá entrando y que. ¿Qué le pasó? Se volvió loca. Es que no es lo mismo caminar sin saber. Que caminar sabiéndolo. Oh my God. La gente no está recibiendo esto. No es lo mismo caminar sin saber. Caminar sabiéndolo. Que viene algo de Dios. Porque se te fue revelado. Y tú vienes con goza. Porque en cualquier momento. Papá te sorprende. ¿Qué le pasó? Está recibiendo eso. Felicidad. Voy a dejar un. Honestado. Porque es feliz. Si Él no te revela la intimidad. Puedes estar haciendo cosas. Para los hombres. Creyendo que agradas a Dios. Pero si Dios te mostrase. Lo que vas a hacer. Tú caminas hacia esa dirección. Dios quiere mostrarte. Lo que Él quiere hacer contigo. Él no quiere que te parezcas a otro. Como lo ha pensado. Él quiere que te parezcas. Lo que Él prepara para ti. Ellos son instructores. Pero Él va a hacer algo de ti mejor. Y en la intimidad. Vas a componer. Esas notas que quieres hacer. Hace rato. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Gloria a Dios. Solo Dios en la intimidad habla. Amén. Ahí para mí. Porque en su intimidad. Yo hablo lo que Dios me demanda decir. Padre te damos gracias. ¿Cuánto puedes darle gracias a Dios? Gracias Señor. Gracias Padre Eterno. Padre estamos en la intimidad de la congregación. Aquí orando con ti. Sabemos que tenemos un lugar en lo secreto. Pero aquí Señor. Aquí también queremos unirnos como congregación. Ahora. Hacer unas rogativas. Hacer unas peticiones Dios. Por aquellos que tienen necesidad. Padre. Pero queremos pedirte que nos ayudes. Que el Espíritu Santo de Dios. Nos guíe. Nos ayude. Nos haga caminar. En esa fuente inagotable que eres tú. Fluir. Padre ahí. En esa presencia. Donde. Padre podemos recibir de esa agua. Viva. Y ese río que recorre. Dentro de nosotros. Oh Padre amado. Gracias a Dios. Hermanos. Es tiempo de volver a la intimidad. Irte en tu aposento. Cierra tu puerta. Y reclárala a tu Padre en los secretos. Y Él te hablará en los secretos. Y a su tiempo te recompensará en público. Dios hace manifiestas las obras. Las obras que se hacen en la intimidad. Dios hace manifiesto. Lo que tú hablas con Él. Lo que tú hablas con Él. Él lo hace manifiesto en público. Porque Dios no esconde su gloria. Él muestra su gloria para con los hombres. Y usa a los hombres para moverse. Así que tú eres parte de eso. Hay que volver al altar. Hay que volver a la intimidad. Hay que arreglar el altar si está arreglado. Padre te damos gracias Señor. Te pedimos en esta hora Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo. Jesús. Oh amado Dios. Amado Rey. Te glorificamos. Te exaltamos. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Santo, 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 santo. Tú eres santo, santo, santo. Haznos conocer en la intimidad tu voluntad. Haz conocer tu voluntad en esta iglesia. Padre ahora te pedimos perdón si te hemos fallado. Si hemos dejado ese lugar secreto. Si hemos dejado de orar, de perseverar en la oración. Te pedimos perdón si le hemos dado más lugar a la carne que al Espíritu. Ayúdanos Espíritu Santo. Aviva. Aviva en nosotros ese fuego de búsqueda. Ese fuego de oración. De lectura. De estar en tu presencia. Aviva el fuego del don. Te toca a ti avivar el fuego iglesia. Así le digo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya está depositado. Te toca avivarlo con oración. Te toca avivarlo con ayuno. Te toca avivarlo con palabras. Te toca avivarlo con intimidad. Te toca avivar ese fuego. Hermano. Dios está buscando hombres y mujeres que intimen con Él. para manifestar lo que ocurre allí en los secretos. Padre amado. Oh, Padre amado. Catorra amado. Tú eres lindo, papá. Te adoramos, Rey. Te exalta. Adore a ella, hermano. No salga de su presencia. Dele tiempo. No se apresure. A veces somos muy precipitados. Queremos salir rápido. Y pedirle, Señor, aquí estoy. Perdóname si he abandonado ese lugar de la oración. Si he puesto mi mente en otras cosas. Y me he descuidado. Pero hoy recibí esta palabra. Ha llegado a mi corazón. Quiero volver. Quiero volver a esa intimidad contigo. Entonces puedo expresar lo que siento. Y tú puedes decirme que debo hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a adorar. Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorar. ¿Cuánto me ayudan? Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorar, quiero adorar.